No te olvides que este verano, este verano lo quiero Quiero Cuba libre, quiero Cuba libre Vieres en la plaga, en la calle, para ti en la escuela Quiero Cuba libre, quiero Cuba libre Vieres en la plaga, en la calle, para ti en la escuela Oh, va a ser una clara y tu mi envuelo de la mujer, ¿qué tal? Ah, vamos a la clara, de la clara, ¿qué tal? Viste tu papas, ¿qué es la clara? No, 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 no te olvides que nos vengan No te olvides que nos vengan, no te olvides que nos vengan La palabra como las caras, ¿qué es lo que el mundo, las mame? Quiero Cuba libre, quiero Cuba libre Quiero Cuba libre, quiero Cuba libre Vieres en la plaga, en la calle, para ti en la calle ¡Oh! 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 It's sozera, bello body ¡就 de ti no tefecho como unорот hijo! ¡Ah! 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 ¡Aha, señorita! Kera, qué te hagas ¡Ah! 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 Y de Cuba es que no te pierdas, 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 que no te pierdas. Quiero Cuba libre, quiero Cuba libre, libre en la playa, en la calle también en la estrella. Tanto tiempo que pasa tan lento, que pasa tan lento, tanto sentimiento, hasta esperando poder salir y escapar. Están en este sentimiento, yo sé que quiero un poco de ese fin, de ese calor y de ese contento. De ese sitio y de su arena y su playa, y algo que pi más lento. Va a ser para ti, de eso que te impacte ti, seguimiento y de atrás en ti. No voy a escuchar en vivo, o va a ser que no te pierdas, que no te pierdas, que no te pierdas, que no te pierdas, que no te pierdas. No voy a escuchar en vivo, o va a ser que no te pierdas, que no te pierdas, que no te pierdas, que no te pierdas. Quiero Cuba libre, quiero Cuba libre, libre en la playa, en la calle también en la estrella. Quiero Cuba Libre Quiero Cuba Libre Viene en la plana En la calle también en la escuela Quiero Cuba Libre